Bodegas Nori es un negocio familiar que cada vez cobra más fuerza en Cienfuegos. Su pasión por el vino llevó a Norelis Parmero a incursionar en este mundo desde finales de la década del 90. Lo primero que hicimos fue el vino de pasa, porque en aquella época había mucha pasita, dondequiera que había mucha pasita y se convirtió en el vino líder mío. Y ahí comencé con la guayaba, con la fruta bomba, con la carambola, con todas las frutas. Que me caían, empecé todos los días perfeccionándome. Empecé en los festivales nacionales, en los festivales nacionales hacemos un taller de cata nacional, al cual pertenezco, yo pertenezco a la cata nacional también. Y ahí empezamos a dar talleres y talleres y talleres de vino a nivel nacional y siempre he participado. Después empecé a concursar también. He mejorado en la técnica, en la técnica de la clarificación, he mejorado a la hora de llenar, a la hora del trasvase. Todo eso lo he ido, no mecanizando, todo es manual, pero bueno, sí perfeccionando. Los disímiles beneficios que experimentan hoy, las formas de gestión no estatal, que han decidido fundarse como nuevos actores económicos o MIPIMES, inciden también en el destino de esta mujer cienfueguera y su emprendimiento. Creo que convertirse en MIPIMES ha convertido, me ha abierto más puertas y creo que me va a seguir abriendo, porque ya no te ven como un TCP, te ven como una empresa. Ahora ya que son MIPIMES, tengo dos trabajadores, aparte de mi mamá que me ayuda, 300, 300 y pico siempre y cuando haya demanda. Sabes que la juventud marca un antes y un después en todo y creo que la juventud es buena que aprenda, porque es un arte, pero es una manualidad, es una cosa que te da un trabajo. Tengo una persona que tiene un pluriempleo, trabaja con el Estado, cuando termina de trabajar con el Estado trabaja conmigo, es mujer. Tengo mi mamá que tiene 76 años que trabaja conmigo y tengo una señora que ya es retirada y la tengo empleada también. Tengo esa fuerza en la mujer que me ayuda siempre. Sabes que las mujeres somos muy hacendosas, sabes que las mujeres somos fuertes. Y eso es muy importante. Antes era el vino un mundo de hombres, hoy ha dejado de entender de géneros. Para Norelis se hace una constante poner el sello femenino en cada producción. Le dio un aire fresco, un aire nuevo a las etiquetas. Eso es muy importante. Y vamos a marchar más, porque te tienes que poner el nivel. Tú vas caminando junto con la sociedad. Cuando yo comencé las etiquetas eran oscuras, muy cargadas. Hoy están llenas de frescor, de suavidad y están muy claras. Este año tengo pensado hacer vino de café, pero no de café café, sino de la pulpa del café que se echa en el ladio machín. Con esa pulpa del grano es con lo que vamos a hacer vino de café este año. Ya el año pasado, con la cosecha del año pasado del café hicimos algunas pruebas y nos dio tremendos resultados y creo que este año ya estamos listos. Si me llega a tiempo la materia prima, ya estamos listos para comenzar. Es un estudio que estamos haciendo con la Universidad de Cienfuegos. Y tenemos en ella una persona que está haciendo su tesis y una de las cosas de la tesis es el vino de café, con un subproducto de café más a llevar. Es más, lo vamos a hacer para el 23 de agosto. Le vamos a poner una etiqueta diferenciada para el 23 de agosto. Mientras, Bodegas Nori continúa desplegando sabores y aromas, posicionándose entre las preferencias de los cienfuelleros y más allá de nuestros límites. Danae Águila Gutiérrez, Nodisur.